¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video. En esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña y hoy voy a estar hablando de un libro que cuando lo presenté en uno de mis últimos book hauls les ha llamado mucho la atención y me han pedido por favor que lo reseñe y el libro en cuestión es Berserk de Tim Leom. Esta edición que tengo yo es una edición rústica de 284 páginas aproximadamente. La tipografía es grande para leer así que es bastante cómoda. Bien, les voy a contar un poco de qué va esta historia. En Berserk vamos a conocer a un padre llamado Tom Roberts. Él es un señor de unos 56 años aproximadamente que lleva una vida muy triste junto con su esposa porque ya hace 10 años que han perdido a su hijo. Su hijo Steven pertenecía a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en una prueba que algo salió mal y perdió la vida. Para ellos esto fue un golpe muy duro y Tom no puede salir de esta angustia. Así que durante todos estos días él cada vez que sale del trabajo se va a un bar que queda cerca de su casa y toma dos o tres cervezas para tratar de por lo menos apaciguar un poco este dolor. Hasta que un día él mientras llevaba a cabo su rutina habitual estaba sentado y ve a dos personas hablando por lo bajo muy en secreto o misteriosamente y uno le dice al otro Porton Down, ahí había monstruos. Tom enseguida entra en un estado de alerta porque Porton Down era el lugar donde su hijo Steven había perdido la vida. Entonces inmediatamente él dice, están hablando del lugar donde murió mi hijo y a partir de aquí él tratará de encontrar a estos hombres para averiguar de qué es lo que estaban hablando y por qué dicen que ahí había monstruos donde murió su hijo. Entonces en esta historia vamos a descubrir que lo que le habían dicho a Tom y a su esposa sobre la muerte de su hijo no era tan así y su hijo está enterrado en otro lugar. Es decir, que el entierro que sufrieron los padres de su hijo aparentemente fue toda una mentira y no estaban enterrando a su propio hijo sino a nadie. Aquí comienza este conflicto, lo más importante de la historia, donde Tom descubre que en un lugar llamado Porton Down hay cadáveres enterrados y es posible que uno sea el de su hijo y él va a llegar hasta las últimas consecuencias para ver si su hijo Steven está ahí o está con vida. No voy a contar mucho más porque entraría en el spoiler, porque realmente el libro empieza con un argumento enseguida tan rápido que no se puede ahondar más. Ustedes preguntarán, ¿qué es Berserk? ¿Qué son estos Berserkers? Bueno, esto lo van a descubrir con la historia porque aparentemente en Porton Down sucedían cosas bastante extrañas y los Berserkers son una especie de seres que estaban involucrados en ese lugar porque Porton Down no era solamente un espacio de aviación, al parecer había algo más. Es un libro que yo realmente no conocía para nada, lo descubrí mirando libros al azar, me atrapó mucho la tapa esta que vemos aquí, me pareció sumamente espeluznante y me lo llevé. También me llamó la atención que no está en muchos lados este libro y que está a un precio dentro de todo relativamente caro, porque está arriba de los 290 pesos argentinos y es bastante. Pero bueno, la verdad que el libro me ha gustado muchísimo, muchísimo. La lectura es sumamente ágil, pasa volando, empieza y termina siempre en un buen ritmo, nunca decae el libro, la historia, de por sí son 284 páginas, que es poco, la verdad quizás un poquito más les hubiesen venido bien, pero toda la historia tiene un ritmo bastante ágil y bastante fuerte sobre todo. No conocía al autor, no he leído nada de Timblemon, esta es la primera obra que leo de él y realmente me ha gustado bastante y me quedé sorprendido. Una de las cosas que más destaque de este libro son las descripciones sobre las muertes y la sangre y todas las cosas que pasan. Son muy literales y sobre todo crudas como a mí me gustan. Y eso últimamente no se ve en muchos escritores contemporáneos. Me ha gustado bastante, lo recomiendo, creo que está entre las 4 o 4,5 estrellas para mí lo que le puse a Goodreads y si pueden leerlo estoy seguro que la van a pasar bien porque es una historia que fluye muy rápido y tiene mucha, pero mucha energía, por así decirlo. Bueno gente, espero que les haya gustado la reseña, les dejo abajo en las redes sociales como siempre para que nos mantengamos en contacto. Me pueden buscar por ahí, trato de contestarles las preguntas o las consultas. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima con un video más. ¡Gracias!